¡Suscríbete al canal! ¿Y en el metro también estaba el Coyote? ¿Dos también? No, creo que uno Pareja es mejor, ¿no? Sí, dos es mejor ¿Y por qué estas recreaciones aquí? Es que apenas fui diciendo, esto es una piñata ¡Ah, piñata! Pero esta es la tradicional Lleva siete picos, siete pecados capitales ¿Puedo comprar algo así? No sé si haya todavía Porque eso nada más se vende en diciembre Pero seguro sí Y son de barro, no son de cartón Es una vasija de barro No entendía cuando extranjeros vienen a Corea y quieren ver el mercado Pero ahora sí, yo No, yo estoy aquí Estos son personajes de una serie muy popular en México de hace como 30 años Un chavo de ocho Un chavo de ocho Un chavo de ocho Quería aprender español viendo esta serie Pero hablar más Así, entonces no podía escuchar nada ¿Qué es el barro? ¿Qué es el barro? ¿Cómo se llama esta barro? ¿Búo? ¿No? ¿Búo? 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 ¿En coreano? ¿Búo? 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 ¿Por el sonido creo? Yo creo que sí ¿Cómo se llama? ¿Bailies? ¿Churros de baileys? ¿Bailies? ¿Bua? Unos rellenos de cajeta Unos rellenos de cajeta ¿Cajeta? 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 Ah, cajeta ¡Gracias! ¡Gracias, Ruth! ¡Gracias a Ruth! ¡Gracias a Ruth! ¡Hola, mira! ¿Nata los tengo? ¡Sí! ¡Hola, Lina! ¡Oh, me cuidan! ¡Me cuidan mucho! Tu cámara está bien padre ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí para cenar y mi amigo Lot me regaló eso nos regaló eso ¿Cómo se llamaba? ¿Piloncillos? ¡Piloncillos! 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 Para hacer cafe olla en Corea también y me va a mandar una receta para hacer y aquí estamos y yo voy a comer quesadillas ¡Es muy rico! ¡Es muy rico! En la coche con queso ¡Salud, Lina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ajig! 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 ¡Salud! ¡Ajig! 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 ¡Sí! Ahora siento que estoy en vacaciones No trabajo ¿Maíz azul? ¿Maíz azul? Es tortilla pero es de color azul Porque está hecha de como la maíz ¿Sí? ¿Otro tipo de maíz? Sí es maíz pero... ¡Muchas! Se supone que este maíz ya tiene como un hongo ¡Oh! Esto es maíz La tortilla la hacen de este maíz ¡Muchas! Frijoles Crema, lechuga Tomate Y salsa Es de carne pero puede haber de queso o de todo lo que quieran Y esto lo... Esta cazuelita Bueno, este lo hacen con la mano, lo pellizcan Ajá ¿Han escuchado esa música? Esa es música de banda ¿Varia? No, no, se llama banda De hecho, donde es la cerveza Esa música es muy popular ¿En Sinaloa? En Sinaloa Y esa música a muchos no les gusta en la ciudad Pero estos artistas ganan mucho dinero, llenan sus conciertos Y hablan de... cuando la gente está borracha con esas canciones porque hablan de mucho amor Y de como el mexicano siente el amor Nooo A mí me gusta A pesar de que me gustan los Special Poes también escucho esa música Sí Claro Si a él le guste mucho La salsa bruja Y también verde ¿Pero esta bien? Sí Pues sí A esta mujer no le tiene temor a Dios ¿Qué te parece la quesadilla? Siempre un amor ¿Siempre qué? Mi amor 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 Toda La almorzamos con quesadillas ¿Ya? No, de la noche Esa quesadilla Ajá, quesadilla Mira con cuánto amor la toma Tenemos que despedirnos Tenemos que despedirnos ¿Ah? Allá Allá ¿Qué es eso? Lo pedimos un Uber Uber? ¿Ya? No sé si Ah Buenas noches Buenas noches Don't receives No sé No quieroche Quemy El Antonio Qu已经 Chacera Un alt Estvamos Bien Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.